Buenas tardes a todas y a todos, esta grabación se utiliza más con fines divulgativos y pues obviamente los dos expositores pueden tener acceso a ella en el momento en el que lo deseen. Les damos un saludo especial, esta es entonces una de las primeras socializaciones de los proyectos realizados en la intersección entre el diseño, el arte y la ciencia, que es uno de los propósitos de este primer momento de la cátedra. Como ustedes saben, el propósito de la asignatura es explorar esas relaciones profundas entre estas tres, entre el diseño del arte y la ciencia, en alianza con la maestría en diseño interactivo de la Universidad de Buenos Aires, el Museo de Arte Contemporáneo de Chile, y el Magíster en Artes Mediales de la Universidad de Chile, la Red Media LAF y la Universidad Autónoma de México, teniendo como base la Facultad de Artes y Diseño y la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería de nuestra Universidad, la Jorgeta de Los Ángeles. Hoy entonces, como ya les había comentado en la sesión pasada, vamos a ver esas relaciones potentes en dos proyectos. Un proyecto desde Argentina y otro proyecto acá en Colombia, desde Boyacá. Entonces, son Mariano y Lorena, cada uno nos está acompañando desde su latitud. En este momento, Lorena se encuentra en Nobsa Boyacá y tengo entendido, Mariano, tú estás en Buenos Aires y Mariano está en Buenos Aires. Entonces, vamos a escuchar las presentaciones, una sugerencia, pues tomemos apuntes y demás preguntas. La idea es que luego podamos tener una conversación nutrida y enriquecedora para todas las partes. Entonces, les voy a presentar primero a Lorena, Lorena Alarcón, es diseñadora industrial, magíster en diseño, con énfasis en desarrollo de proyectos sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la UPTC. Y es también candidata a doctora en diseño y creación de la Universidad de Caldas, Colombia. Investigadora e integrante de Taller 11, un grupo de investigación en diseño, categoría B de Colesciencias. Es ganadora de la beca joven investigadora Colesciencias del año 2013, beca de excelencia doctoral Bicentenario del 2019. Ha sido docente de la Escuela de Diseño Industrial de la UPTC, asesora en investigaciones de la vicerrectoría de dicha universidad también, así como de centros de investigación. Ha participado como conferencista y ponente a nivel nacional e internacional. Y ha sido parte del comité organizador del Seminario Internacional de Investigación en Diseño, el CIT, que desde el año 2013 es un evento fundamental para quienes nos interesa la investigación en diseño. Su experiencia investigativa se ha centrado en el diseño para la transformación social, abordando proyectos desde el diseño para el cambio de comportamiento, el diseño emocional, los procesos participativos y la democratización de la cultura. Entonces, somos, somos todo oídos, Lorena. Muchas gracias Silvia. Muy buena tarde a todos, todas. Bueno, como les comentaba Silvia, les voy a comentar unos avances de una tesis, de mi tesis doctoral, que está, se titula Distensiones entre Museo y Comunidad Local, aportes desde un enfoque participativo para la construcción de tejido social de barro. Digamos, esta tesis está comenzando hasta ahora su trabajo de campo, así que va a ser un poco más, va a ser un poco más de énfasis, más como en la construcción de la metodología y un poco el contexto también de donde surge. A ver, perdón, que acá, ya. Entonces, vamos a comenzar con este proceso de contextualización y problematización. Abordamos como unos primeros, o los referentes más bien base, que fundamentan la construcción teórica. Pasamos por la metodología y les voy a mostrar un poco de un subproyecto que se generó con una prueba piloto para comenzar ese trabajo de campo. Dentro del contexto y la problematización, este proyecto surge en este lugar. La foto es del Museo Arqueológico Eliezer Silva Celis, que está ubicado en la ciudad de Sogamoso, en Boyacá, Colombia. Es un museo in situ que salvaguarda la memoria social del legado muisca, que son, digamos, los muiscas son las entidades indígenas que estuvieron allí en el territorio y los ancestros de este departamento, específicamente. Este museo hace parte de la red de museos de Boyacá y de la red de museos académicos universitarios. Es uno de los solo tres museos que hace parte de las dos redes y también tiene una visibilidad importante en Latinoamérica en relación al área de la etnología. Hace parte de la marca territorio, también del departamento o del área más bien del territorio de Sugamuxi, que esta marca es un ecosistema turístico de la región. Y en cuanto a la visibilidad en el campo de la etnología, tiene que ver con los descubrimientos que se realizaron en ese mismo lugar. Por eso es un museo in situ, porque en los años 40 llega un antropólogo que se llama Eliezer Silva Celis a hacer una revisión de qué sucedía en ese territorio con los muiscas y encontró vestigios y hallazgos de uno de sus principales centros religiosos, que es este, donde allí mismo se genera una réplica del Templo del Sol y está la necrópolis muisca, que es como este, en el centro de estas viviendas pequeñitas que ven acá, es donde se hacen unos descubrimientos de unos esqueletos indígenas y allí empieza también a ganar, digamos, relevancia a nivel latinoamericano por sus hallazgos. Sin embargo, se empieza a ver como la mayoría o algunas instituciones museales e instituciones de la cultura, se empieza a ver a sí mismo, hacia su interior, olvidando en ocasiones que es un agente que está en un territorio que convive con otros agentes específicamente, como les comentaba, en Sogamosa está ubicado, que es una ciudad intermedia del departamento de más o menos 200.000 habitantes, pero específicamente, digamos, en el barrio histórico patrimonial de la ciudad, que es de donde surge toda la ciudad y todo el movimiento económico y de comercio de toda la región. Específicamente, para los años 40, que es donde comienza a institucionalizarse como museo, cobra relevancia un seguimiento y una cartografía que realiza el historiador Ricardo Plazas, donde empieza a ver la relación entre museo y el sector del barrio, específicamente se llama Los Solares, que está, parte de su nombre lo indica, es como la parte de atrás de donde está el museo, y empieza a verse cuál era esa cotidianidad de ese barrio. Era un barrio normal, con mucho comercio, porque lo que les comentaba, allí se, digamos, como que se gestó todo ese movimiento de comercio en el territorio, pero en sí era un barrio, digamos, cotidiano. Sin embargo, comienza, ingresa este proceso de institucionalidad, de esa memoria social, donde empiezan a generarse unas barreras no solo físicas al hacer el cercado como tal del museo, sino también unas barreras emocionales, donde esa memoria, esos vestigios, ese legado, que era para sus habitantes del barrio más cercanos, era la memoria de nosotros, pasa a ser la memoria del otro, y el patrimonio que es para el turista, para el otro, menos para el que ha convivido con él durante muchos años. De esta forma empieza a verse dinámicas como personas que han vivido toda su vida en el barrio, pero ni siquiera conocen el interior del museo, y allí empieza a verse a quién está dado específicamente ese museo, qué pasa con su relación con esa comunidad local. Digamos, esta es como la postal dentro de ese escenario de turismo cultural, que se muestra tanto al turista como también a los otros habitantes de la ciudad. Sin embargo, es otra la realidad que se vive allí. Es uno de los barrios vulnerables y marginales de la ciudad. Está constituido por aproximadamente 400 familias, extractos 0,1 y 2, la mayoría ellos niños, adultos mayores, jóvenes, jóvenes adultos, y la actividad económica que prima allí es el trabajo informal. De esta manera se concibe el territorio desde estas dos caras. Ahí se frena un poquito el video. Y de allí surge la inquietud de esta tesis al ver esa dicotomía entre esa realidad cotidiana del barrio versus esa institucionalidad de la cultura que salvaguarda el museo. Es imaginario y inseguridad del territorio, tanto ante el turista como el resto de la ciudad, como la calidez de esa memoria social del legado muisca que salvaguarda. El miedo de no solo estar, sino recorrer ese territorio, ese barrio, versus la visibilidad y la seguridad del interior del museo. Digamos, las dinámicas de ese turismo cultural que se da allí están más enfocados a llegar específicamente al museo, un poco invisibilizando el resto del territorio en el cual se ubica. Esto lleva a concebirlo como un territorio fracturado. Y esas fracturas no solo son un distanciamiento entre estos agentes de estos escenarios culturales, sino también unas tensiones profundas que se empiezan a generar entre ese museo y su vecino inmediato, que es esa comunidad local, que comparten, como uníamos hablando, un territorio y una memoria social. Allí empieza a verse una pugna un poco entre cómo se da esa relación y conexión entre la vida cotidiana y la institucionalidad de la cultura, revisando también conceptos desde un enfoque crítico, como el concepto de patrimonio, quien se ve, por ejemplo, desde miradas, como la de Sandra Rosenthal, que lo revisa el concepto de patrimonio, un poco más enfocado a ese concepto de extracción de valor. En este caso, más que el trasladar, por ejemplo, una pieza específica, lo que se hace es un cerramiento y un distanciamiento también del lugar mismo donde se gesta. Y conceptos también como el de musealización, donde el musealizar algo, algún objeto o algún intangible de la cultura, hace que se generen narrativas artificiales. ¿Y quién crea esas narrativas? En este caso, está más enfocado hacia un grupo científico, hacia un grupo experto, dejando un poco de lado, invisibilizando las voces de quienes conviven o convivían con él, con esa memoria durante mucho tiempo en ese territorio mismo donde se crea. Esto hace que se busque ampliar un poco esa relación de museo enfocado y dirigido al visitante, sino que, digamos, en este entramado, pues entre este actor o este agente que es el vecino. Esto porque normalmente el museo visto para el visitante está enfocado más como a tener unas funciones tradicionales desde este museo dirigido a las musas, que comienza a tener o estar dirigido específicamente a la selección, a la conservación y a la evocación del patrimonio y tratando también de ampliar un poco ese alcance del museo tradicional que combina en sus primeras definiciones, según el ICOM, la colección, que es como este escaparate de objetos que están allí resguardados en el tiempo y el concepto de la permanencia. Donde es intocable, donde está detenido en el tiempo y empiezan a verse dentro de ese territorio, esa memoria social, qué prácticas empiezan a tener una relación con ella. Específicamente se empieza a ver ese turismo cultural desde la autenticidad de esos escenarios turísticos como los presenta Macanel al referirse a cuál es esa realidad social real que está en esos territorios de turismo cultural. Son unos escenarios que se diseñan y se muestran al turista y otros son los que en realidad vive la gente que está ubicada en ese territorio. Y esta, digamos, esta autenticidad de esos escenarios turísticos hace que desde miradas como la de Canclini se empiecen a ver unas representaciones diferentes. Empiecen a verse, en este caso, la comunidad local como es los desiguales, los desconectados, los otros. Esto lleva a preguntarse qué lugar, qué sentido, qué valor puede tener el diseño al abordar las tensiones entre museo y comunidad local para la construcción del tejido social de barrio y cómo puede potencializarse la acción social del diseño para contribuir a la reorganización híbrida apoyada por los cambios de las relaciones entre comunidad y museo. Y este, digamos, se fundamenta primero, les voy a mostrar un poco así rápidamente un poco de los antecedentes de la revisión sistemática y ya cómo estos conceptos básicos. Dentro de esa revisión sistemática, y construcción como de nodos temáticos, se abordó dos metodologías, la de Webster y Watson y la de Transfield, Deyer y Palminder, que permitieron básicamente encontrar, validar una ecuación de búsqueda, revisar como la población objeto de estudio de estas investigaciones realizadas en los últimos cinco años, fueron las que se tuvieron allí en cuenta, a través de las palabras clave de museo, diseño y comunidad. Digamos, allí se encontró una población de 165 documentos que permitieron encontrar siete nodos temáticos, enfocados específicamente a cómo ha sido esa relación entre museo, territorio, comunidad. De allí dentro de la sistematización se encontró que dentro de los casos de estudio, específicamente este acercamiento a territorio y a comunidad, dado desde el museo, se ha generado específicamente como en estos cuatro aspectos. El primero es como todo un movimiento enfocado a curadurías participativas, donde sí se busca una apertura a lo que realiza en curaduría el museo y cómo este conocimiento experto de curaduría se amplía un poco a comunidades, no específicamente del territorio inmediato, sino por ejemplo de las comunidades de las cuales salvaguarda un patrimonio, comunidades indígenas y otras también comunidades vulnerables y se generan esas construcciones de narrativas conjuntas para específicamente exposiciones puntuales. Espacios de transmisión para la cultura, entonces allí empiezan a ver más como el museo, como ese lugar de generación de actos culturales, proyecciones de cine, de danza, de teatro, como para dar también un poco la apertura a esas funciones básicas que tenía, de las cuales hablábamos ahorita. Los museos como entorno de cuidado que también están enfocados a todos estos procesos de, por ejemplo, terapia cognitiva, de ayuda de salud mental y la apertura al territorio que está enfocado también un poco más como es de la arquitectura y la infraestructura. Por ejemplo, aquí se resalta el caso del Museo Nacional de Medellín, donde empieza a tener una distribución específica de las ventanas, el proyecto 360, donde empieza a tener como una apertura al territorio desde lo físico, sin embargo, está un poco más enfocado hacia esta parte de infraestructura más que, por ejemplo, desde el punto de vista museológico. En espacios de transmisión para la cultura también se destacan todos los lineamientos para transmisión de conocimiento, lo que hace, por ejemplo, el Museo del Oro al generar talleres, por ejemplo, de cultura afro, específicamente como de cada uno de los ejes temáticos que se trabajan, allí también empiezan a generarse esos procesos. Sin embargo, siguen siendo internos del museo donde las personas deben ir allá para poder generar ese proceso de transmisión. Dentro de esos principales hallazgos en estos antecedentes está que la tendencia de la relación del diseño específicamente está prima en procesos museográficos en cómo se comunica y promueve esa memoria y esa cultura más que museológicos enfocados es a repensarse con institución y conseguirse con tal. Los actores, específicamente la relación con comunidades locales, la mayoría ha sido a través de las curadorías participativas y ya la relación con visitantes tiene que ver un poco más con estos procesos de accesibilidad desde diferentes ámbitos. y los proyectos que incorporan este aspecto del territorio o el eje temático del territorio lo hacen más enfocado a abordar el territorio como paisaje, como foco temático, por ejemplo, para las curadurías participativas. De esta forma, este contexto de turismo cultural está, digamos, empieza a generar o a facilitar el desarrollo de un entramado de unos ejes temáticos. El primero es el de, digamos, el de museo, pero se ve el museo específicamente desde el enfoque de la museología social, que lo que busca es, como lo presenta Calveiro, es cómo se transforma esa memoria escaparate que estaba enfocada a esas primeras funciones del museo a generarse como una memoria colectiva. Allí empieza a verse como el museo el museo o la identidad del museo, más que ser permanente como lo veíamos en las primeras definiciones, puede ser cambiante y dinámica. Y esto da paso, como lo presenta Segato, a verlo no solo desde los objetos que salvaguarda, sino desde las relaciones, específicamente cómo se empieza a conectar el museo como institucionalidad cultural con otros contextos, con juegos de poder, con dimensiones políticas, sociales y económicas que conviven en la actualidad. Y esto da paso a esas voces silenciadas desde esa pluralidad que plantea Canclini y cómo se ve desde Chagas, desde lo relacional, lo poético y lo político para generar específicamente lazos de afectividad entre las personas y los museos. De esta forma, el territorio se ve como barrio especialmente y allí cobra relevancia un concepto que es el de las heterotopías que construye o que propone más bien Foucault como esos espacios otros o contraespacios que es el otro, el espacio diferente, los otros y los desconectados en cierto punto también de un territorio que visto desde la museología las heterotopías como lo aborda Chagas por ejemplo podrían ayudar a deconstruir esa noción de lo sagrado es decir ese museo de las musas cómo puede a través de la heterotopía como una herramienta de transformación volverse en cambio de ese sagrado llevarlo a lo terrenal ¿sí? Y desde de los estudios territoriales también las heterotopías del territorio se pueden abordar como les comentaba esa herramienta metodológica para transformar ese mundo de los otros al mundo de nosotros esto en torno ya digamos a algunos aspectos desde los estudios territoriales y es como ese mundo del otro para convertirse en el mundo del nosotros se revisa desde esas fracturas tanto simbólicas como físicas que normalmente prima el verlas desde lo físico sin embargo al estar digamos al estar articulado con una memoria social que es la que salvaguarda ese territorio pues cobra mucho más relevancia ese origen simbólico y como se abordan desde Carabalí también desde los estudios territoriales es como ese vínculo del espacio y la construcción de afectividad específicamente lo propone desde tres momentos que ya los vamos a ver más adelante y están enfocados desde la antropología del territorio este entramado entonces se desarrolla desde el enfoque del diseño específicamente el cual se aborda como desde el diseño participativo y su vínculo con la antropología y la investigación a través del diseño también como un método de investigación que cobra relevancia al darle lugar a lo diseñado dentro del proceso de construcción de conocimiento en este sentido la antropología del diseño se aborda o la interrelación más bien entre antropología y diseño se aborda desde enfoques como los de Gunn y Donovan por ejemplo que ve el cómo tanto la antropología como el diseño pueden convergir y hacer y unir esfuerzos para aprender las unas de las otras no tanto que la antropología como normalmente lo ha sucedido que es también otro de los enfoques de la antropología del diseño y es cómo estos enfoques por ejemplo etnográficos están al servicio del diseño por ejemplo de productos servicios o cómo el diseño también al contrario en el siguiente enfoque empieza a estar al servicio un poco más bien del trabajo de campo de la antropología sino es cómo se puede generar un tejido entre estos dos campos de conocimiento y hay algo específico que cobra relevancia y es que esta interrelación de antropología y diseño empieza a tener dos aspectos fundamentales y es el lugar que ocupan tiempo y espacio el espacio enfocado es de este territorio como lo abordamos pero el tiempo también entre ese pasado presente y futuro que cobra mucha más relevancia acá al ver que hay una memoria social y también una realidad que debe ser transformada entonces específicamente este cruce entre antropología y diseño se presenta según Clark como una práctica conjunta que se pregunta qué significa el ser humano hoy y cómo puede reimaginarse la humanidad en este presente se aborda desde la construcción del pasado referido a la memoria para identificarse y reconocerse en este proceso cobra protagonismo la antropología que hay en ese caso sería facilitada por herramientas y prácticas dadas desde el diseño para continuar con una proyección de escenarios futuros donde el protagonismo se desplaza más hacia el diseño para imaginar esos escenarios de transformación como se puede ver aquí en este gráfico por esto se busca proponer estrategias participativas desde el diseño para la construcción de relaciones que vinculen museo y comunidad local para esa construcción de tejido social de barrio primero caracterizando esas heterotopías del territorio esas dinámicas que las generan luego identificando elementos que influyen tanto en el encuentro como en el desencuentro entre estos agentes y explorando escenarios futuros para la apropiación con el territorio que vincula el museo y comunidad finalmente analizando las dinámicas presentes en estos espacios para determinar esa pertinencia el lugar y el papel del diseño en este contexto dentro de la metodología pues fundamental ya se tiene digamos la aprobación y están incorporados y activos tanto el equipo de trabajo del museo como la comunidad especialmente digamos por por la misma naturaleza del territorio de vulnerabilidad y marginalidad y también este estigma de violencia y de inseguridad que tiene el barrio fue un poco complejo poder llegar a la misma comunidad sin embargo a través de juntas de acción comunal que hasta ahora por ejemplo empiezan a organizarse porque antes cuando comenzó este proyecto no había formalizado junta de acción comunal y una corporación de artística que está también presente en el barrio entonces a través de estas dos organizaciones es que se ha podido un poco comenzar a tener como una participación activa con ellos de esta forma la investigación es se enmarca en un paradigma crítico social y está enfocada en la investigación a través del diseño como les comentaba tiene cuatro etapas la primera es ese reconocimiento de esas heterotopías que si lo vemos en este gráfico esa primera etapa está justo jugando entre ese pasado y presente entonces como se empiezan a reconocer esas heterotopías desde tres aspectos desde las dinámicas territoriales desde la morfología social y desde las configuraciones culturales que se dan allí y que hacen parte de la vida cotidiana del barrio esto primero por una a través de la construcción de escenarios de territoriales desde la memoria y de escenarios territoriales afectivos y de la construcción de las representaciones del otro y del y del yo entonces el barrio así mismo cómo se ve cómo ve el barrio al museo digamos en el acercamiento que se ha hecho al territorio por esas mismas fracturas y tensiones se encontró que este primer momento debe ser con los agentes por separado entonces primero cómo se reconoce a sí mismo el barrio cómo se reconoce a sí mismo el museo y qué visiones tienen entre sí para poder encontrar en ese segundo momento un proceso de transición para la creación de sentido para identificar cuáles son esos puntos de encuentros y desencuentros que les comentaba es decir una revisión más centrada en el presente para luego empezar a ver hacia un futuro con esos escenarios para imaginar para transformar cuáles son esos escenarios futuros que los podrían unir como agentes de un escenario cultural y finalmente la sistematización y análisis dentro del avance del trabajo de campo de la primera etapa está este proyecto que se realizó a través de una beca estímulo del ministerio de cultura que se llamó de etnóstico participativo para aquí no lo alcanzo a ver diagnóstico participativo de necesidades del plan museológico del caso estudio elierse Silva Celis digamos aquí lo que se hizo en esta primera etapa fue más enfocada al diseño qué papel puede tener dentro del repensarse el museo a sí mismo como institución y estuvo enfocado un poco más como usar herramientas más desde el pensamiento del diseño para ver qué rol empieza a jugar el diseño allí primero una etapa de autorreconocimiento de esa cartografía de proyección del museo mapeo de actores relación del quehacer del museo con su misión un reconocimiento de dónde está ubicado dentro de un entramado administrativo porque hace parte de una red de museos hace parte administrativamente también de una universidad y en la segunda etapa ya fue un proceso de reconocimiento más de esas experiencias de la experiencia museográfica de cómo se concibe con tres grupos específicos se trabajó con un grupo de un colegio una organización teatral porque justo se quería revisar y validar un poco la corpografía para este reconocimiento de la experiencia museográfica y la primera foto que vemos arriba es de una comunidad de una vereda rural que es cercana también al museo lo que se buscó básicamente con esta corpografía era hacer un recorrido del museo y comenzar a identificar cuál con qué lugar cada área del museo con qué parte de mi cuerpo lo relacionaba si había conexión o no conmigo si no entonces se ponía en otra parte y si tenía conexión cuál era esa conexión esto nos ayudó a identificar cuáles eran estas áreas del museo que en realidad tenían un impacto en el público y con su vida cotidiana a diferencia de otras que presentan una desconexión y muchas gracias bueno muchísimas gracias Lorena creo que que nos da bastante para hablar ahora de este cuestionamiento al conocimiento experto por ejemplo también estos 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 vínculos rotos con una comunidad que que donde sucede y donde y donde está finalmente el museo entonces creo que además de ser absolutamente pertinente yo tengo la fortuna de conocer el museo y de conocer el barrio y siento que que si es un que si es una acción más que necesaria bien quiero aprovechar este breve momento antes de hacer la presentación de Mariano para darle la bienvenida a Ana a Edna y a Iván del Consejo Nacional de Cine nos están acompañando como asistentes espero que no espero que que todo esté bien y que nos estén escuchando sin ningún problema y viendo sin ningún problema bien voy a continuar con la presentación de Mariano les recuerdo estamos en la presentación de proyectos que están en esta intersección entre diseño arte y ciencia y después de la presentación de Mariano pues vamos a vamos a conversar un poco Mariano Ramis es diseñador de imagen y sonido artista investigador docente y realizador audiovisual es director del proyecto idis.org maestrando en la maestría de diseño interactivo de la facultad de la FADU en la Universidad de Buenos Aires profesor adjunto de medios expresivos y de técnicas audiovisuales también de proyecto audiovisual de la maestría en diseño interactivo también ha sido invitado por la Friedrich Schiller Universität en Alemania el centro de estudios audiovisuales y la escuela de cine de Praga también ha participado en otras universidades en Alemania Canadá Chile Colombia Panamá y Uruguay es becario del programa de líderes emergentes de las Américas del Canadian Bureau of Education su página que ya se las había compartido desde la semana pasada es marianoramis.com entonces Mariano somos todos oídos bueno muchas gracias Silvia gracias Lorena también bueno aquí arrancamos en principio les comento que es veo que es bien diversa la propuesta para el día de hoy porque mi proyecto de investigación como verán es bastante distinto lo que va a dar una charla bien heterotópica ya que planteaba el término menos un poquito ok bueno entonces mi proyecto de investigación que está como decía recién bien Silvia dentro de la maestría en diseño interactivo de la FADU y que obtuvo esta beca que me permitió estudiar durante un tiempo en la Universidad de Concordia en Montreal con la tutoría del profesor Ricardo Alfarra que entiendo que tiene en Colombia bastantes vínculos es sobre esto que de alguna forma anticipa el título mi intención originalmente en el proyecto es trabajar inteligencia artificial y su vínculo con las artes audiovisuales y en principio el montaje ahora vamos a ver un poco más en detalle sobre esto el título tiene que ver con la cantidad de cosas que suceden en nuestra vida cotidiana que cada vez nos incorporan en menor medida y son automatizadas a eso refiere la idea de la región sin nosotros a una parte de nuestra existencia como seres humanos en la que somos una especie de turistas manteniendo el término que comentaba Lorena sin participar demasiado de decisiones y de la manera en la que las cosas funcionan entonces mi proyecto tiene que ver con una convergencia específica y es la de la informática bastante reciente con las artes audiovisuales particularmente con el montaje no toda la informática sino la inteligencia artificial y algunos tipos específicos de redes neuronales que son como una parte central del funcionamiento de la inteligencia artificial y por otro lado el montaje en términos de la subterposición de imágenes y sonidos con objetivos comunicacionales en el área de la disciplina en la que yo trabajo que es el diseño audiovisual entonces siendo un poco más claro con respecto a esta convergencia cuáles son los elementos de la informática que me interesan para pensarlos en función de montaje los que hacen a la historia de la informática y que sintetizan otro grupo de intereses de cosas que abarcan la informática no hacen una sola cosa la informática sino que calcula almacena automatiza esa clase de procesos son los que agrega la informática a cualquier disciplina la que se sume cualquier cosa a la que agregas informática termina generando cálculos automotriz almacenamientos y demás dentro de esta característica funcional de la informática la inteligencia artificial y las redes convolucionales y recurrentes son las que me interesan hablando un poco con más claridad con respecto a cuáles son esas redes las redes neuronales convolucionales son las que se utilizan para por ejemplo reconocer elementos dentro de una fotografía esto es algo que sucede muchísimo dentro de cualquier interacción que tenemos con redes cargamos una foto a una red social Instagram por ejemplo esa fotografía es escrutada por redes neuronales y de ese escrutamiento aparecen las palabras de elementos que están dentro de esa fotografía lo mismo sucede con los videos y lo mismo sucede con cualquier cosa que compartimos por mail inclusive esa información quizás no somos muy conscientes pensamos que solamente el texto es lo que es analizado pero las imágenes también se convierten en texto y también son analizadas y eso es trabajo de las redes neuronales convolucionales y por otro lado las otras redes que me interesan las recurrentes son otras redes que están muy presentes en nuestra vida cada vez que estamos enviando un mensaje en el teléfono móvil y hay una autocorrección o cada vez que estamos escribiendo un texto en un procesador de texto y nos corrige la ortografía o la sintaxis eso es el rol que cubren las redes neuronales recurrentes ver el sentido el orden de las palabras que estamos ubicando y ver si genera una oración que comunica algo de manera concreta ok otra de las partes que me interesa en esta convergencia es el aprendizaje automatizado que en inglés se conoce como machine learning esto de presentar a una red neuronal muchos casos de cosas en este caso particularmente estamos hablando de fotografías y videos muchos 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 y enseñarle o que la máquina finalmente aprenda a distinguir entre los elementos que están dentro de esos videos esto sería la parte que viene de la informática hacia el proyecto de investigación y por otro lado está el montaje estudiando dentro de esta facultad en la que estudio ahora mismo que es la FAU uno entra en contacto con la importancia del montaje en la comunicación audiovisual uno piensa que lo que se dice lo que se exhibe es importante pero la consecución de eventos dentro del relato audiovisual es central y es muy característica del cine y es casi lo más distintivo dentro del ámbito del resto de las artes esto es parte también de un interés que surge dentro del proyecto IDIS el proyecto que fundó el profesor Carlos Trillic y que actualmente dirijo que genera un montaje historiográfico también entonces esta idea del montaje cuando llegué a la maestría la tenía muy presente y tenía ganas de empezar a trabajar sobre eso entonces esta idea de montaje que me interesa no es el montaje en el cine en general sino que incluye cosas bastante específicas una es los dispositivos presimetrográficos como en este caso el mirorama y el panorama lo que se conoce como el cine de los primeros tiempos obras de cine estructural y el cine de montaje de metraje encontrado eso es más o menos lo que metía en la bolsa de esta convergencia de la informática y del lado del montaje ¿por qué motivo estas cosas? bueno en el caso de los dispositivos presimetrográficos porque traen elementos que no pertenecen al cine entonces permite una mirada distinta quizás si uno agrega en la discusión sobre el montaje de estas cosas uno de esos elementos originales que tiene lo presimetrográfico es como el caso del mirorama la posibilidad de generar múltiples formas de montaje con una pieza como es el mirorama que tiene fragmentos de secuencias que quien lo utiliza interactúa con esos elementos y construye paisajes completos que son el motivo quizás de una charla o de contar una historia en el mirorama el montaje se puede hacer de múltiples maneras y es interactivo si hay simultaneidad de opciones interactividad cosa que siempre se habla o se entiende como algo de los tiempos recientes la interactividad y la multiplicidad sin embargo ya a fines del siglo XVIII principios del XIX había dispositivos para narrar visualmente y con acompañamiento de alguien contando una historia de manera interactiva y de múltiples posibilidades dentro del contexto si se quiere quizás no tan específico del cine de los primeros tiempos hay mucho de gestación de maneras de contar a partir de esta posibilidad de poner una imagen después de la otra o sea de juxtaponer secuencias el ejemplo que ilustra este slide es el efecto Kuleshov que es puntualmente tiene que ver con si yo pongo una imagen un fotograma una secuencia luego otra hay algo que sucede en el medio que genera algo que tiene que ver con el sentido la percepción de cada quien de esa unión Kuleshov habla en este caso de uno cuando ve la niña en el cajón lo que piensa es está triste cuando ve el plato de comida esta persona tiene hambre cuando ve la chica en el diván piensa le gusta esa clase de cosas que después también forman parte de lo que Einstein llama el montaje de atracciones cuando tenés un elemento tenés otro y en el medio de esa unión generó una percepción subjetiva o la posibilidad de decir algo y el otro caso son casos bastante que tienen que ver con mi gusto personal yo en un momento empecé a interesar mucho por el cine estructural el cine estructural particularmente cuando se habla de vanguardias cinematográficas no es muy mencionado tampoco es una zona de la historia del cine no tan visitada y es la que integra artistas que empiezan a trabajar en cine quizás con formatos no los hiperprofesionales industriales como en 35 milímetros sino con pequeñas cámaras como 16 u 8 milímetros y empiezan a hacer experiencias que tienen que ver muchas veces con la poesía experiencias que interpretan el montaje de una manera distinta y entonces me pareció interesante entrar en esa reflexión y vincularla con la informática caso particular es el que ilustra esta fotografía la de arriba a la izquierda que es una secuencia de fotogramas de Sons Lema la película de Poliframp que tiene mucho de automaticidad y lo que está debajo es un autor argentino que se llama Claudio Caldini la película es Ofrenda y Ofrenda es una película que yo creo que se podría considerar una película de cine estructural en breve vamos a ver por qué argumento esto a la derecha Very Nice Very Nice que es una película muy importante del cine de metraje encontrado de found footage hay una característica de esta película que es que su autor Arthur Lipset hizo esta película principalmente encontrando trozos de cinta cinematográfica que otros directores habían tirado al tacho de basura y él con esa con esos fragmentos de película prepara Very Nice Very Nice y es nominado al Oscar por esa creación lo cual genera como una especie de voloto alrededor de eso ok entonces pensemos un primer caso posible de vínculo entre secuencias ordenadas automáticamente informáticamente y generación de sentido aún no integrando lo audiovisual sin el aspecto sonoro y sin el aspecto de video o de cine hay un ejemplo que me parece muy ilustrativo que es el generador de cartas de amor imagínense que están en la situación de querer enviar una carta de amor a alguien pero no tienen la capacidad o no tienen ganas o no tienen tiempo entonces podría haber una aplicación inclusive de un teléfono móvil que diría bueno simplemente completar el nombre de la persona que te gusta y va a recibir una carta de amor muy elaborada que de alguna forma va a hacer que mejore la relación que tiene este generador de cartas de amor es un sistema que inventó un programador de apellido Stracci en la década del 50 y lo que hace es eso juntar una serie de adjetivos de verbos de sustantivos y generar una especie de sistema automático en el que yo simplemente pongo el nombre de la persona y esto redacta una carta de amor que siempre es distinta aleatoriamente juntando estas partes en un orden que habitualmente aparece en las oraciones habitualmente hay adjetivos que hacen que la persona se sienta halagada habitualmente hay verbos que hablan de algo que pretendés hacer con esa persona entonces simplemente dejar esas palabras sueltas y meterlas en una estructura predeterminada genera una carta de amor automática y es orden por un lado informática por el otro o sea lo que tenemos a la izquierda es prácticamente una base de datos y lo que tenemos a la derecha es una carta de amor terminada ok entonces ¿cuál es el epicentro de desarrollos de automatización respecto a video y coordinador de consumo audiovisual en la actualidad y desde hace más o menos 15 años? esta es la pregunta que yo me hice en un momento ¿dónde es que tendría que buscar si quiero saber qué está pasando con respecto a automatización de video y uso de informática a gran gran escala? y la respuesta es esta si YouTube es absolutamente inédito en la historia de la humanidad nada parecido hubo a esto en tiempos anteriores y representa el desembarco de la informática de la manera más directa dentro de la construcción audiovisual YouTube como van a ver aquí en su logotipo original dice broadcast yourself o sea transmítete a ti mismo esa es la la idea de YouTube originalmente que muestres algo que estabas haciendo te juntabas con una amistad si vas al zoológico hacías un video y lo compartías y esta es el aspecto que tenía la plataforma en la época en la que se creó que no es hace tanto tiempo pero cambió bastante con respecto a lo que tenemos en el presente ¿sí? lo que existía en este momento era el etiquetado ¿sí? yo subo un video y pongo una serie de palabras que describen lo que hay dentro del video esto es central y lo pueden ver aquí debajo del video donde dice tags etiquetas y dice una serie de palabras que de alguna forma ilustran lo que está dentro del video o describen lo que está dentro del video palabras sueltas esto trajo un montón de problemas pero en principio marca esta cosa que quiero que quede clara de que el video de alguna forma se convierte en palabras ¿sí? lo que hay dentro del video está sintetizado en palabras y eso es muy importante entonces y acá otro elemento que nos permite distinguir cómo YouTube fue cambiando a lo largo de los años la línea del timeline del video cambió muchísimo y cambia y de hecho esta no es la última porque ahora tiene esta última cosa del rating de cada una de las zonas del video y YouTube es no sé si lo sabían pero surge de tres empleados de Paypal ¿sí? gente que tenía muy claro el comercio y muy claro la informática y cómo trabajar con datos a gran escala son quienes fundan en el año 2005 la compañía YouTube y acá tenemos algunas de las palabras que dicen las personas que fundaron YouTube dice mostrale tus videos favoritos al mundo hace videos de tu gato de tu perro y otras mascotas hace vlogs con tu cámara digital y compartí videos con la gente que quiera parece que no tenía muy claro para qué digamos tiraron una a ver qué pasaba y resultó ser que había un proyecto ahí atrás este es un dato también interesante con respecto a YouTube cuando surge YouTube uno piensa que no había nada parecido pero había varias plataformas Bleep TV Hulu Just Meta Café Aol Video y Aju Video MySpace TV Break.com desaparecieron absolutamente porque YouTube arrasó con el público hizo algo que evidentemente funcionó muy bien y dejó de lado otras plataformas o las ocultó algo muy semejante si uno hace un poco de arqueología de medios sucede con la aparición del cine el cinematógrafo es una marca de espectáculo audiovisual de espectáculo de proyección de imágenes en movimientos si quiere sin el sonido pero había un montón de otros desarrollos el kinetoscopio el vitascopio etcétera desaparecieron y el nombre que le quedó a todo eso es cine lo mismo prácticamente sucede con la televisión cuando surge la televisión la palabra televisión es el nombre de una patente de un artefacto había un montón de medios que intentaban transmitir imágenes y sonido de un lugar a otro todos quedaron en el olvido triunfó la televisión algo semejante pasa con YouTube bueno ¿qué pasa entonces con YouTube y su contenido? ¿y por qué arranca toda esta cuestión de la automatización? originalmente la consigna como dijimos era subir videos de tus perros hacer un paseo y subirlo cuando te vas de viaje pero la gente empezó a cambiar el uso de ese medio y empezó a subir series que le gustaban películas enteras a YouTube y las compañías propietarias de esas películas o de esas series Disney Sony Entertainment lo que sea empezaron a decir pero bueno ¿y cuándo cobro yo mi dinero por esta película que está viendo todo el mundo? si son mil personas no me preocupa pero cuando estamos hablando de 500 mil personas es un problema en esta altura YouTube ya era propietaria Google ya era propietaria de YouTube ya había comprado la firma en el año 2007 y hay una serie de juicios a YouTube para ver qué pasaba con esto de que la gente subía cosas que tenían copyright y no pagaba derechos entonces acá arranca la parte de esto que hablamos de las redes neuronales convolucionales y el machine learning el proceso de enseñarle a sistemas para tomar decisiones automáticas con respecto por ejemplo si alguien subió un contenido que tiene copyright lo que se hizo en principio lo que hizo Google es generar sistemas que reconocían cuando la banda de sonido del video que se había subido tenía un match o sea era semejante o similar a algo que tenía derechos reservados de autoría entonces cuando detectaba que estaba el video este subido con su sonido que le pertenecía automáticamente lo bajaban quizás cuando conversemos después puedo mostrar los ejemplos en video pero en principio lo que quiero decir es que la gente empezó a subir los videos cambiándole el sonido y eso hacía que aún así se puedan subir con otras estrategias modificando la forma del sonido hay una serie de videos que hicieron muy populares como los shreds que hacían esta clase de cosas bien entonces más problemas para la idea del etiquetado sino automatización ¿por qué? yo subo un video y al video le pongo que hay una cosa pero en el video hay otra cosa por ejemplo contenido censurado para niños entonces estoy subiendo pornografía y estoy diciendo dibujos animados y la plataforma se tiene que hacer cargo de ese error en el etiquetado de los videos y entonces cada vez se hizo más evidente que había que encontrar una estrategia de automatización para esa clase de cosas y que simplemente contar con la buena voluntad del usuario del sitio que sube los videos no es suficiente hay que hacer algo que sea más efectivo y más automático ¿por qué automático? porque en el presente por día en YouTube se suben 65 años de video o sea en un día la gente que sube videos a YouTube si no sumase todos esos videos suma 65 por día lo que da un total de casi 200 siglos de video por año nuevos ¿sí? y el año que viene va a haber 200 o quizás más y durante la pandemia esto se amplificó este es un dato bastante reciente entonces si vos tenés 65 años de videos nuevos por día no podés poner personas a trabajar porque serías mucha gente viendo todo eso necesitas sistemas automáticos y eso es parte de lo que hace a cómo funciona el ecosistema automático de YouTube en el presente ¿sí? porque generaron sistemas de reconocimiento dentro de los videos que sofistican las capacidades del sistema de recomendación en principio que es otra de las cosas que alimenta esto ¿sí? ¿cómo se generó esto? ahí vamos a ir un poco en detalle pero en principio imagínense que en YouTube casi no hay gente trabajando los programadores que están trabajando sobre el motor de recomendación quizás son 100 personas que están redistribuyendo gracias al algoritmo que crean videos a todo el mundo para billones de usuarios que suben 65 años de video por día es realmente difícil de imaginar y entra dentro de las escalas que uno considera que pertenecen al mundo del Big Data es un problema de Big Data estamos frente a un problema de información que se nos escapa de las manos en términos humanos entonces lo primero que uno reconoce es que estos sistemas de recomendación los motores de recomendación lo que hacen es hacer que Silvia veo un video que le guste a ella y que yo veo un video que me gusta a mí en función de las cosas que vi antes eso es un sistema de recomendación automatiza las preferencias de la gente y como lo hace reconociendo ítems en los videos que viste antes por un lado y por otro lado reconociendo según la ubicación geográfica la edad y tus intereses y tu extracto socioeconómico qué clase de cosas te interesan más eso automatiza todo ese sistema o sea que ya de entrada esto es casi un sistema de montaje en términos cinematográficos cuando Silvia ve un video y el video está terminando y dice querrías ver esto está haciendo montaje está uniendo dos cosas y la manera en la que lo hace es percibiendo que la continuidad de lo que te gusta es lógica y es identidad lo cual es un problema porque no siempre es así a veces te gustan cosas que son muy distintas entre sí bueno para eso no funciona bien y acá entra el algoritmo propietario la gran llave del comercio que es YouTube cuando yo era chico se hablaba mucho no sé si les sonará esto de la receta de Coca-Cola decían que la tenía una sola persona que nadie la podía repetir y todas las gasosas no eran tan ricas porque no tenían esa receta bueno YouTube tiene un algoritmo del que nadie sabe estrictamente cómo funciona excepto la gente que trabaja ahí bajo me imagino mucha confidencialidad y es el sistema que utiliza YouTube para escrutar o sea analizar todos los videos que se suben y convertirlos en etiquetas palabras 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 etiquetado de video esas palabras luego organizan oraciones también y generan descripciones de video pero vamos a ir un poco más adelante hacia eso entonces esto genera algo que antes hacían personas que se llama ingesta de video es que alguien ve un video y tiene la capacidad de decir qué pasa dentro del video y almacenarlo en un archivo de esa manera con esos datos en el minuto 1 pasa tal cosa en el minuto 2 pasa tal otra una descripción breve en este caso vemos en el caso de Hillary Clinton que está dando un discurso y estas son distintas descripciones de ingesta de video hechas a partir de simplemente del análisis de una red neuronal de lo que está pasando ahí dentro la red neuronal tiene una capa que se llama celebrity detector que hace que si hay una persona que es una celebridad también sea descrita como texto es un nivel de sofisticación muy alto el que tienen estas redes en el presente de hecho cuando a veces a alguien le pasa que le llega una publicidad que si uy justo me llegó una publicidad yo había conversado entonces empezamos a temer que nuestros teléfonos nos están escuchando todo el tiempo en realidad es que la información que vemos y compartimos está siendo muy analizada y quizás sin ser conscientes estamos dando esa información aún sin hablar de eso delante de una persona o hablando de una persona y finalmente es esta dentro de todas las cosas que van haciéndose a esto que es tan importante y más que están ahora estudiando en el scope el foco que tiene que tener un proyecto de investigación lo que me termina interesando a mí es lo que se llama descripción automatizada de un sistema autónomo que reconoce qué hay dentro de un video y utiliza redes convolucionales y redes recurrentes cómo hace esto una red convolucional neuronal y una recurrente bueno lo que primero hace es ver el video en términos informáticos y extraer del video palabras clave por ejemplo en este caso hay gente bailando es un grupo de personas hay gente joven está Shakira lo que fuera y luego de extraer esas etiquetas esas palabras sueltas con un sistema que ve el orden de esas palabras hace una oración que describe eso eso es descripción de video automatizada yo le doy al algoritmo un minuto de video y el minuto de video se convierte en una oración que lo describe o sea esto modifica la forma en la que funciona el cine en el cine el guión es antes y el video después en este caso tenés el video después y el guión lo cual es ya de por sí muy llamativo hay otro tipo de casos de descripción de video que trabajan de otra manera reconociendo acciones mediante el movimiento pixelar los macrobloques pixelares y otro otro mundo que también es interesante pero yo me quedé con esta cuestión de la bajada de las palabras y el montaje entonces ¿qué sucede aquí? empiezan a aparecer aplicaciones para estos algoritmos muy sofisticados que reconocen que hay dentro de los videos y se ofrecen comercialmente como aplicaciones que hacen edición automática de video lo cual es medio raro y acá vamos a ver el caso de Flo dice yo tengo mi teléfono y pongo hace un video de mi gato ¿sí? y entonces automáticamente se hace el video de mi gato ¿cómo sucedió eso? primero porque si yo tengo en mi implicación una red convolucional puede analizar todos mis videos y saber en cuáles está el gato primera cuestión resuelta ¿cómo hacer que ese video de mi gato tenga sentido cuente algo mi gato bueno básicamente esas palabras que extraje gato en la mesa gato jugando gato de noche gato saltando se mezclan y generan una especie de oración y lo que hago es buscar qué imágenes qué secuencias de video representan mejor esa oración entonces esto es un poco lo que propone la herramienta y lo que dice es que da un efecto cinematográfico ¿sí? un efecto cinematográfico en realidad lo que está haciendo es entender muy básicamente qué sucede en el video y después de entender eso dice bueno voy a hacer una serie una secuencia de esto y esa secuencia por lo general es bastante convincente con la idea de que está bien hecha pero el tema es que las redes convolucionales son fáciles de engañar y este es un caso si uno agarra la fotografía de este animal en este perrito a la sombra de la reja y se lo pone en una red convolucional dice que es un tigre yo ahí no créanme yo hice el ejemplo usé tres redes distintas y me tiró siempre tigre una inclusive dijo tres tigres de bengala o sea con esa precisión y lo que yo digo entonces es no es suficiente con saber qué hay en cada parte de un video para hacer montaje para generar una sintaxis sofisticada hace falta más lo que hace falta es entrenar redes neuronales con montaje con cómo se hace para que generar sentido entre las cosas porque lo valioso en el montaje no es lo que pasa en una cosa y en la otra sino lo que se conforma en el medio de esas dos cuestiones y la manera lo que se está haciendo es usar redes neuronales y algoritmos que surgieron de plataformas como YouTube muy sofisticadas pero forzándolas forzándolas a trabajos que no hacen tan bien ahora bien qué cosas sí pueden hacer esas redes neuronales entrenadas que son geniales e inéditas en la historia y que probablemente cambien un montón la manera en la que se hacen se hace audiovisual en el presente como la televisión cambió la manera de ver cine y como YouTube cambió la manera de ver televisión una de ellas quizás es un ejemplo que podamos dejar para más adelante es la de un autor alemán que se llama Mario Klingemann que inventó una técnica que se llama neural remake y lo que hace es extraer descripciones de videos y buscar en la web videos que tengan esa misma descripción y hacer una imagen después de la otra de cada uno de los dos videos podemos verlo después en detalle entonces es fascinante esta forma de montaje a partir de las palabras entendiendo esto que el guión en este caso de los videos es una etapa intermedia posterior al primer corte de un video que tenemos de un video que podría considerarse de found footage como también se puede considerar así los videos que junta sueltos de la web otra de las cosas que probablemente sucedan o están sucediendo más bien es que las plataformas y los software que utilizamos para editar video integren estas capacidades o sea que nuestra línea de edición de video tenga un montón de ayuda con inteligencia artificial que nos diga qué cosas hay en nuestros videos y nos corrija errores caso concreto cuando estás enviando un mensaje y te corrige un error lo mismo en tu línea de edición de video una presencia de la inteligencia artificial dominando un poco lo correcto o lo incorrecto dándote la opción de elegir por un camino o por el otro pero obviamente generando un cambio en la manera de pensar y hacer y después bueno bases de datos mucho más sofisticadas donde podemos navegar un montón de información audiovisual con búsquedas muy certeras de contenido morfológico dentro de un video esto es lo que yo llamaría minería audiovisual así como está el data mining digamos que se buscan en datos la minería audiovisual directamente trabajaría lidiaría con representaciones audiovisuales para encontrar información básicamente este es el estado de la investigación toma estos dos elementos que comentaba antes montaje informática los analiza en un campo de acción de muchísimo movimiento con YouTube y llega a esta serie de conclusiones digamos que básicamente es si las redes neuronales van a hacer cine o montaje como se hacía antes no necesitamos las necesitamos para que aporten nuevas maneras de hacer y esa es más o menos la conclusión a la que estoy llegando así que bueno muchas gracias hola muchas gracias bastante 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 interesante me parece me parece que podemos que va a haber que va a haber una conversación espero espero bien enriquecedora para todos bien bueno chicos vamos a abrir vamos a abrir el chat para que puedan escribir sus preguntas también si lo desean pueden activar su cámara y su micrófono si quieren si quieren hacer la pregunta directamente yo yo que tomé apuntes muy juiciosa de las dos presentaciones quería se me ocurrían como dos maneras de abordar como la conversación primero siento que hay unas preguntas como muy específicas para cada uno de ustedes pero luego creo que se puede que se puede generar un diálogo bien interesante entre los dos abordajes entonces pues quisiera empezar con Lorena Lorena a mí a mí me llamó mucho la atención pues todo todo lo que planteas respecto a las tensiones entre el museo y el barrio que finalmente como como hay casi como un diálogo de sordos y en especial hay como un desconocimiento desde lo que desde lo que alcancé a ver en tu presentación del barrio como escenario donde pues está sucediendo todo esto no sé si dentro de los propósitos que de este trabajo que está que está en desarrollo estaría pensarse a Mochacá como un distrito creativo que es un concepto que está pues muy en boga ¿no? Pensándose esto como como este como un espacio en el cual hay una actividad directa en este caso de una industria cultural que vendría a ser el museo y donde hay como un ejercicio de creatividad que agencia a la comunidad y que se vuelve también un se vuelve parte vital de la vida de la comunidad eso ¿eso podríamos identificarlo como un interés o ya consideras o consideras que primero que primero hay que hay que abordar otros aspectos? Digamos es una de las posibilidades dentro de esos puentes por ejemplo de que se pueden tejer pero justamente lo que se busca es un paso anterior para ver la viabilidad de este tipo de estrategias por ejemplo allí desde los entes gubernamentales lo que han intentado hacer ha sido transformar las fachadas que normalmente es una de las principales estrategias pero por ejemplo esa transformación de las fachadas las han hecho invitando muralistas externos que no son del territorio y que la única unión o la única relación que tienen con los habitantes del barrio es como bueno me deja hacer este mural en la fachada va a ser este ni siquiera se discute por ejemplo qué es lo que se va a representar y qué es lo que tú vas a ver todos los días cuando salgas de tu casa venga lo construimos lo co-creamos y lo que se ha intentado hacer es eso generar como un camino de murales transformando las fachadas que también hay algo ahí que juega y es que la mayoría de los edificios pues tienen una protección patrimonial pero se han visto esa protección es como no se puede tocar lastimosamente hay muchas casas que están cayéndose pero pues tú entras a ver y las personas viven también dentro de las casas sin embargo lo único que se han detenido a revisar ha sido venga transformamos la fachada y ya entonces normalmente las estrategias han venido desde afuera y la idea es que vengan desde adentro identificar por eso hablaba yo de esas ese reconocimiento de terotopías cobra relevancia y es cómo se reconoce cada uno desde su naturaleza y luego ahí sí yo cómo veo al otro pero ese autorreconocimiento es muy importante porque es el que permite desde allí tejer esas relaciones y no de una vez ir pensando en las estrategias que posiblemente funcionen pero puede que no entonces y justo es darle voz a quienes se han invisibilizado entre ese escenario cultural entonces es también revisar qué potencialidades por ejemplo desde la artesanía se tiene qué potencialidad desde el audiovisual también y allí se empieza a generar también unas barreras un poco con lo que es vivir por ejemplo qué es ser y qué es crecer como niño en un barrio de este tipo cómo me ve el resto de la ciudad algo que me llama mucho la atención en el reconocimiento y el acercamiento con el territorio es que tú estás recorriendo las calles y les preguntas si estás en Mochacá y ellos te dicen que eso no es Mochacá tanto así que crearon como un nuevo nombre para el barrio que se llama Santa Ana entonces te dicen no, no, no yo no soy de Mochacá yo soy de Santa Ana pero es el mismo barrio en realidad entonces hay también la corporación que les comentaba que es una corporación artística y ellos aunque hacen obras de teatro hacen audiovisuales y también hacen talleres de diferentes técnicas plásticas aún así no han podido crear relaciones con el mismo los mismos vecinos ahí sí ya de puerta por esa misma estigma que se tiene entonces podría ser una posibilidad pero la idea es que surja de ellos mismos ok que eso nos lleva a otra pues a otra cuestión que también me parece bien interesante y es pues el abordaje metodológico que estás proponiendo tú nos comentabas que ya se hizo un primer este ejercicio con estas representaciones visuales que hiciste y que tienes lo voy a poner así tú me corriges si estoy mal que tendrías dos aliados que sería por un lado la junta y por otro lado la corporación artística sí la comunidad como tal a través de estos dos actores ha resonado o sea ha habido reacciones o estamos en una situación por la misma vulnerabilidad de la comunidad en la cual es muy difícil que haya respuesta mira fue más o menos año y medio de acercamiento para poder lograr un enlace que sirviera en realidad y la única fue a través de la junta sin embargo no había junta de acción comunal hasta hace cuatro meses entonces por eso por eso mismo y tú revisas en el barrio y no hay lo que normalmente sucede ¿no? el grupo de adultos mayores o el grupo de danzas de los niños no hay alguna forma de agremiación por eso mismo porque quieren ser invisibilizados no quieren ser reconocidos como alguien de Mochacá entonces donde surgió fue con la junta porque la junta también ellos mismos reconocen que existe ese problema digamos de agremiación dentro del mismo barrio y justo la conformaron es uno de los barrios más grandes que tiene Sogamoso entonces cada representante de la junta cada integrante hace parte de una cuadra una manzana específica del barrio entonces esto hace que haya una representación un poco más de cada una de las partes del barrio y la idea ya se hizo digamos ya se está empezando a hacer un trabajo con el grupo de madres cabezas de hogar porque también ellas ellas son como la comunidad que relaciona tanto el futuro del barrio que son los niños como también la tradición que son quienes cuidan también a los abuelos del barrio entonces en cierto punto esta temporalidad que les comentaba también se ve reflejada allí las madres cabezas de hogar entran a ser como estas cuidadoras de los integrantes y habitantes del territorio que también congregan esas temporalidades ok Lorena gracias y para es que estaba pensando un poco como formularte la pregunta porque pues porque tenemos acá pues por un lado está Mariano hay compañeros de otras ciudades y de otros países y Sogamoso es una ciudad o sea ya podríamos decir que es una ciudad grande no me atrevería a decir que es la segunda más grande después de Tunja y si tú me corriges no sé si antes estará Duitama de pronto pero es una ciudad grande o sea es una ciudad que tiene sin embargo pues yo que conozco conozco la ciudad bastante bien me atrevería a decir que el componente rural es muy grande o sea si bien es una ciudad contrario a lo que pasa en una Bogotá donde el contacto con la ruralidad nos toma tiempos es decir tenemos que andar mucho para encontrar un territorio rural eso no pasa en Sogamoso en Sogamoso me parece que es relativamente rápido mi acceso a la ruralidad pongo este contexto para preguntarte un poco por como el papel del territorio rural en el museo si bien está dentro de la ciudad y está en Mochacá etcétera ahí por parte del museo y por parte de la misma dinámica un reconocimiento como de la provincia como tal o sea de la provincia en su ruralidad sí es que justamente la tesis también surge un poco es porque por ejemplo el museo tiene acercamientos con comunidades vereales lo que tú dices personas por ejemplo hay una vereda que se llama el Pedregal que son es una gremiación como el turismo rural con alfareros también de Mochac que es digamos es un municipio muy cerca también tienen la cercanía con comunidades rurales y artesanales e indígenas también de Latinoamérica ellos tienen se hacen en el solsticio de diciembre se hace la fiesta Luan entonces también se congregan muchas entidades indígenas allí pero justo justo el vecino de al lado es el que con el que no se habla entonces está el del rural está el de Perú está el de diferentes sitios pero quien está contigo al lado todo el tiempo las 24 horas es con quien no se habla y digamos no solo es en este caso podríamos ver muchos museos y otros por ejemplo también centros culturales donde sucede eso por ejemplo podemos ver Salmona en Manizales qué pasa con esos otros vecinos o por ejemplo Reina Sofía en Madrid también qué pasa con las personas que están ahí mismo en la plaza que viven allí eso eso sucede digamos aquí está centrado en este caso de estudio pero la idea es ese enfoque de democratización de la cultura y es qué memorias se salvaguardan qué memorias se cuentan cuáles son las que son válidas solo el museo puede contarlas por ejemplo de quién a quién en cierto punto pertenecen entonces es comenzar a hacer esa revisión como de esos juegos de poder de la cultura de a quién pertenece y quién puede crear esas narrativas de la memoria en un territorio y cobra más relevancia cuando son in situ ¿no? como en este caso que lo que les comentaba justo el museo es la reconstrucción del templo del sol que era donde estaba ese templo religioso de los muiscas entonces es un poco más como ese enfoque que ya se vuelve digamos no solo local sino que se genera en varias partes obviamente con unas características específicas a cada contexto pero mira que el trasfondo sigue siendo como el mismo Ok gracias ya para para vincular un poco a Mariano a la conversación ¿existe qué tanto registro audiovisual existe tanto del museo como del mismo barrio? a veces existe existe una gran memoria de pronto en archivos particulares pero también en archivos institucionales y ¿has indagado por esa fuente de información? digamos en este proceso de reconocimiento del territorio por ejemplo yo comencé la tesis justo en pandemia entonces hice como un trabajo de etnografía y allí el audiovisual fue clave por ejemplo para reconocer el barrio mismo porque no se podía ir todavía el museo por ejemplo es allí cobra relevancia algo que se encontró en este mapeo que les mostraba de ese proceso de autorreconocimiento del museo y es que ellos veían que el museo se convertía como en un escenario por ejemplo para videos musicales para videos culturales para videos gubernamentales que la Secretaría de Cultura de la Gobernación que la Alcaldía que demás pero hasta allí llega ese vínculo con esas entidades externas entonces es también hasta qué punto el Templo del Sol que es como lo más llamativo en cierto punto del museo se vuelve también un escenario un poco artificial donde no están preocupados para realizar también esas otras entidades como una relación directa en torno a cómo se cuenta también esa memoria muisca sino es más como el escenario para realizar algo y también pues ha servido como un poco también como escenario para hacer encuentros culturales pero también llega hasta allí también como esa por ejemplo esa área exterior es la que más se reconoce tú puedes ver publicidad del territorio de Boyacá del departamento y casi siempre va a aparecer por ejemplo el templo del sol lo mismo por ejemplo a nivel nacional cuando se habla de cultura indígena también puede aparecer el templo del sol ahora qué tanto se relaciona con esa memoria que en realidad salvaguarda es como otra cosa entonces para mi punto de vista se vuelve también un poco como como el símbolo allí pero sin un trasfondo como tan profundo si tienes razón ahora estaba recordando y no hay video de provincia de Sugamuxi o del mismo Sugamuxo que no que no perdone que no perdone su su planito del museo si tienes toda la razón en ese sentido y ya pues para traer traer también a Mariano a Mariano a la conversación toda esta toda esta propuesta Mariano de la descripción de video que creo que así es como lo denominas se ha pensado y este recorrido tan interesante que nos muestras sobre toda la noción pues de la misma descripción de video la has pensado desde el plano creativo es decir o sea has pensado posibles construcciones de orden artístico con esta herramienta si originalmente originalmente esa era la idea de hecho tengo dos o tres ejercicios particularmente esta técnica que es el Neural Remake estando en esta carrera que es la que trabajo que es la de diseño de imágenes y sonidos el guion siempre para mi fue una especie de problema el hecho de que haya literatura previa que después se convierta a imágenes y esto es una manera de revertir ese orden y a mi siempre me pareció muy interesante y me parecía interesante tener un video base que se extraiga una descripción de ese video y que esa descripción sea lo que uses para buscar un nuevo video y que así eso se mantenga indefinidamente que se vaya diluyendo el sentido cuando se genera esto muchas veces entonces esa clase de ejercicio me resultaron medio fascinantes y si tengo unas experiencias hechas implica esto bastantes cuestiones primero las herramientas que vos que están disponibles para que uno haga descripción de video están basadas en entrenamientos que pertenecen a Amazon o a Google o a grandes o sea es muy difícil generar un entrenamiento propio tenés que contar sí o sí con eso entonces no es tan sencillo hacer algo pero algunas algunas cosas he llegado a hacer y sí el objetivo era ese como que tenga un perfil creativo digamos ver cómo funcionaba la maquinaria y por otro lado hay una parte que es que mucha gente que usa Netflix Spotify Tidal YouTube o las plataformas sea consciente de cómo funciona porque la gente se sorprende mucho con respecto a lo ah exactamente es lo que me gusta aprendí un montón bien escuchando música y si sabés cómo funciona entendés que hay una lógica que no necesariamente es la de tratar de que aprendas sino de tratar de mantenerte en una especie de loop de bucle de cosas que más o menos escuchás siempre y que son las más populares y que la gente que pertenece a la periferia nunca jamás va a hacerse popular así digamos volviendo a este tema de los videos los 65 años de video por día y tal vez trayendo un poco el tema de Lorena y esto que se llama compresión de datos vos haces búsqueda de esta ciudad en Google y te va a aparecer en el museo y nada más se comprime los datos a lo que aparentemente es más representativo cuando vos estás buscando música algo sucede con lo popular también que posterga la posibilidad de que las otras cosas se vean en YouTube menos del 1% de los videos logra ser visto por más de 10.000 personas hay un 99% de videos que no los ve prácticamente nadie menos de 1.000 personas y están ahí dando vueltas y muy difícil que con los sistemas de recomendación sean vistos así que no es es interesante en términos antropológicos en términos creativos expresivos artísticos sí justo justo estaba pensando pues cuando cuando nos estabas contando y ahora mismo y ahora mismo pues que nos estabas contando de este como de este ida y venida finalmente podríamos decir que que es un juego de traducción entre formatos o sea tomo un formato audiovisual en este caso produzco un texto de ese formato y en ese juego pues va a haber un resignificado me recuerdo un poco también esta idea del palimpsesto en el cual siempre queda una traza siempre queda una traza del anterior y se va creando como un nuevo un nuevo texto sí mira hay algo que es muy de estos días aparte es muy reciente y es el auge de las plataformas de algo que se llama text to image texto a imagen un caso de esto es Dali otro caso de esto es Mid Journey Party de Google sí son plataformas donde vos describís algo y aparece una representación visual de eso que te sorprende un montón yo creo que esos este auge de esas plataformas no sé si si quieren busquen después Dali y Mid Journey son estas plataformas que hacen esta conversión ¿no? o sea escribí un texto y vas a ver una representación visual pero no es una búsqueda esto no es una búsqueda en Google sino que es una representación visual hecha a partir del entrenamiento con elementos que aparecen en el texto que acabas de escribir muy sorprendente y lo que para mí sucede en esas plataformas que se han vuelto muy populares es un poco el tema del que hablamos mucho acá en la carrera es que se está generando entrenamiento de descripciones se le enseña a un sistema automático cómo hacemos las personas para describir cosas y en función de lo genérico de esas descripciones se hacen más eficientes los sistemas automáticos de descripción de video entendiendo no solamente el contenido de un video sino entendiendo qué es una descripción cómo hacemos para describir algo son ejemplos de descripciones sin parar todo el tiempo que bueno alimentan un sistema de automatización yo otra cosa pensaba me permite una cosa yo estando en Canadá en este último tiempo estuve en contacto con Carlos Beltrán Arismendi que es investigador colombiano que hicimos una linda amistad y me contaban su proyecto y yo lo que pienso es en función también de lo de Lorena es no tenemos eso en Argentina lo estamos teniendo y me encanta la idea de que en el futuro las cosas mejoren en este sentido de que esta gente que se siente excluida de la ciudad de la ciudad que habitan esto mejore en función a todo este diseño que le están poniendo y todo este entusiasmo que le están poniendo esta clase de proyectos me parece genial no quería dejar de decirlo muchas gracias muchas gracias Mariano otra cosa otro elemento que me pareció que me pareció muy interesante y te quería preguntar al respecto es alcanzaste nos alcanzaste a contar un poco de estos juegos de estas respuestas que hacía el usuario para poder evadir no sé si evadir sea la palabra adecuada pero para que se salga de los límites de las restricciones que plantea YouTube entonces ponías el ejemplo de la música entonces identificaban la música entonces se cambiaba la pieza sonora se cambiaba la base sonora para poder pasar en ese rastreo que estás haciendo has ido encontrando más ejemplos de lo que yo diría que es un diálogo entre lo corporativo y lo que en inglés llaman lo bottom up como lo lo que claro bueno claro yo creo que se ha vuelto muy eficiente en su hermetismo el sistema y que si tenés que hacer alguna modificación tenés que meterte subterráneamente a un nivel de programación muy potente digamos sí porque lo increíble es que toda esta base de datos gigante de videos que tiene YouTube hace que tengan un poder muy distinto al que tenían hace 15 años cuando surgen estos primeros problemas de decir le cambio el video y ya está resuelto más videos se suben más sofisticado es el entrenamiento y más eficientes son las redes normales para reconocer cosas inclusive plagios o lo que fuere si se notan a veces bueno una cosa que sucede es que subís música a Spotify o subís algo a Instagram o subís algo a YouTube y inmediatamente te llega esta música este video que subiste no te pertenece en tu país está muy sectorizado aparte hay países en los que se puede países en los que no se puede y yo lo que he encontrado son estos usos creativos pero no he encontrado gente que haya encontrado la vuelta para evitar el match de copyright si por ejemplo hay gente que invierte los videos que los ponen en un fragmento de la pantalla cosas así que uno creería que apuntan a eso y a veces funcionan pero de hecho bueno en el proyecto de investigación en el proyecto IRIS tenemos muchísimos videos asociados a YouTube y todo el tiempo hay que relinquirlos porque están cayendo muchos links links de videos que habían sido subidos hace 5 años ahora sí entran en problemas de copyright porque no habían sido detectados y se bajan y todo lo que es ese contenido pasa a ser contenido que tenés que pagar para ver antes era gratis ahora hay que pagar para verlo y va cambiando un poco el perfil de la plataforma en función de eso pero con respecto a burlar el sistema esto de lo que decía recién los shreds les recomiendo que lo ven son muy simpáticos lo que he encontrado en el presente tiene que ver con estas cosas como lo de Mario Klingerman y su Neural Remake es también muy fascinante y muchas otras cosas podrías contarnos yo sé que es bastante complejo pero podrías contar un poquito esto del Neural Remake bueno la cosa es así tomás un video que te resulte significativo por algo por ejemplo la asunción de un presidente justo ustedes ahí están y hay una serie de actos que son canónicos que se repiten que son parte de una rutina inclusive en un acto como ese entonces lo que haces es agarrar la transmisión tomar la transmisión de televisión del acto de asunción suponte cinco minutos de eso lleno de lo que uno considera lugares comunes la colocación de la banda el himno nacional el saludo al presidente que sale la primera dama todas esas cuestiones entonces una vez que una red neuronal que contiene esta capacidad de detectar elementos de video ve todo eso extrae palabras claras las convierte en una relación es como si se convirtiera en un texto bandera de Colombia flameando primer plano la banda presidencial el presidente dice unas palabras ajusta su mano sobre el micrófono una serie de cosas entonces lo que hay que hacer luego es tener una base de datos grande de videos base de datos grande uno puede elegir por ejemplo lo que podría ser lo que se llama el flavor el sabor de esa base de datos de que crees que sea por ejemplo toda la producción audiovisual de la historia de Disney por decir algo entonces tomando esas palabras clave busca dentro de todo lo que hizo Disney en toda su historia lo que más se parece a lo que describe el video anterior entonces generas un video que comparte las mismas características pero está hecho de un material que surgió de otro lugar totalmente sería genial poder hacerlo con todo el contenido que hay en YouTube y así uno verificaría un montón de actitudes miméticas que tenemos las personas y se repiten en todo el mundo pero eso es imposible porque YouTube no te permite acceder a eso eso es como mi proyecto digamos el objetivo digamos es que sea utópico es ese entonces la minería audiovisual se convierte en una herramienta antropológica y sociológica muy potente porque te revela fehacientemente las cosas que hacen las personas pero esto básicamente es el neuroarremio entonces tomar la descripción de un video tomando una después luego una gran base de datos hacer un vínculo entre esas descripciones y nuevos videos y tener una versión hecha con una red normal neural remake de este video anterior eso es neural remake wow es impresionante Lorena cuéntanos si es que también me gusta mucho el tema y me parece tan complejo por ejemplo específicamente lo que tú comentabas del entrenamiento del sistema entonces ¿qué estrategias has visto allí para abordar esa complejidad que tendría el entrenar el sistema en sentido por ejemplo cuando tú mostrabas el tigre pero en cuanto a la esencia del creador justo de cómo se revierte esta estructura de la creación de una obra por ejemplo entonces ¿cómo entrenas el sistema para que el tigre llegue a ser el tigre que el creador quiere no el tigre que han propuesto 100 personas hay muchas formas de ver el tigre entonces ¿cómo lo entreno justamente para que sea ese tigre que quiere el creador? porque en una experiencia que tuve con ingenieros electrónicos para hacer como una aplicación que permitiera y era algo muy puntual era cómo se podía a través de procesos participativos crear una aplicación para a través del escaneo de imágenes encontrar diagnosticar unas plantas de un cultivo de papa diagnosticar previamente algún tipo de plaga y ellos para una sola enfermedad del cultivo necesitaban un montón de imágenes para poder hacer el entrenamiento del sistema entonces ¿cómo has visto allí como esas estrategias para poder llegar a algo tan complejo que sería fascinante que se pudiera lograr? Bueno una de las cosas es esta cosa voluntaria que es que todo el tiempo estamos subiendo videos a YouTube o cosas a Instagram o cualquier red entonces las compañías que son propietarias de esa información que subimos tienen una capacidad de entrenamiento que es imposible para alguien que desde su universo particular lo quiere empatar y las compañías confían en que todo ese material que se sube genera una especie de concepción general sobre algo ¿sí? sobre un perro o un tigre o lo que fuera esta estrategia tiene un nombre y es se llama on the wild en inglés en lo salvaje es no voy a hacer una base de datos simplemente voy a confiar en que entre los millones de videos que tengo va a surgir la expresión más cabal de lo que representa un tigre y lo que después tienen que hacer es esto comprimir la información para que no sea tan complejo y que realmente cuando usas una red neuronal para analizar cosas es más probable que haya un perro que no sé un animal exótico entonces eso después es la compresión de datos hacer que sea más eficiente en ese sentido después tenés el otro lado de la persona que trabaja como este caso que comentabas recién que tiene poca información para entrenar un sistema ahí pasa lo contrario ahí pasa un proceso que se llama data augmentation cómo hacer para una base de datos pequeña me sirva para un entrenamiento lo que se hace y es muy increíble es por ejemplo yo tengo una especie de planta tengo 15 fotos de esa especie de planta para entrenar una red neuronal más o menos necesitas por lo menos 10 millones de fotos o sea estamos hablando de un número muy distinto entonces cómo hago con solamente 20 fotos de plantas por ejemplo lo que se hace es tomar esas mismas fotos invertirlas cambiarle el contraste cambiarle un poco el color mancharlas y generar de esas solamente 20 200 y así hacer que sea pero es David contra igualdad en un sentido muy literal lo que lo que lo que tienen las compañías por eso se han hecho tan ricas y tan gigantes y monopólicas es toda nuestra información que voluntariamente cedemos y cedemos y entonces eso les permite automatizar a un nivel que nunca podremos haber pensado lo otro es competir contra eso es compleja la tarea y bastante en eso ya para cerrar pues esto último y esta pregunta pues va para los dos si se dan cuenta las dos investigaciones de manera indirecta ponen ponen por un lado un discurso hegemónico hay un discurso hegemónico en el caso tuyo Mariano de a partir de estos grandes de estos gigantes de estos monstruos en la corporación y en el caso de en el caso de Lorena finalmente pues el mismo dispositivo museístico o sea como se concibe el museo en la ciudad y como eje de cultura y existe otra y existe la otra parte no sé si ponerlo en términos de contra hegemónico pero está esa otra parte ¿no? allí finalmente ¿cuál vendría a ser cuál vendría a ser un escenario en el cual existiera un reconocimiento de eso de eso contra hegemónico o sea de eso periférico o sea que existiera más iniciativas como las que nos estás contando tú o en el caso de Lorena que hubiera una organización comunitaria más robusta que diera respuesta a eso ¿qué se les ocurre? Lorena ¿cómo quieras? si tienes la... pues en mi caso siento que es es como el generar estrategias que vayan desde desde lo multidisciplinar y lo... no perdón la transdisciplinaridad más que la multidisciplinaridad porque digamos este tipo de hegemonía de la cultura esta institucionalidad de la cultura lo que veíamos por ejemplo con la heterotopía ¿sí? que la heterotopía justo busca esa esa análisis del distinto pero mira que ya cuando uno se pone a ahondar es algo que une la misma heterotopía ha sido abordada desde los estudios territoriales en cómo agentes diferentes de un territorio pueden reconocerse a sí mismos luego vas a la museología social y cómo también desde la museología social esa concepción de quién concibe la memoria también se puede abordar desde la heterotopía entonces yo creo que ese entramado entre campos de conocimiento y más viéndolo por ejemplo aquí en la en la cátedra de la interacción entre diseño arte y ciencia yo creo que es justo el el buscar esas estrategias que permitan esas transdisciplinaridades para abordar estos estos problemas pues reales complejos ¿no? yo siento que es más como como el hablarnos entre las disciplinas y tejer entre entre nosotros sí bueno yo con respecto a la misma pregunta pienso bueno casi que no hablé recién el arte digamos el arte es el que genera ese cambio en este caso es la percepción del artista que utiliza la herramienta que habitualmente se utiliza de una manera para otra revela una nueva utilidad y genera un cambio y visibiliza en este caso cómo funciona el sistema de recomendación que pasa prácticamente inadvertido cuando utilizamos una plataforma como YouTube y es dentro de las cosas que hablamos recién ciencia técnica arte, ciencia y tecnología la que me faltaba mencionar yo creo que esa es la forma es esa percepción innovadora que muchas veces tiene el arte esa percepción por ahí desenfadada ese no temor a equivocarse no pasa nada es probar y de golpe emerge un nuevo sentido una nueva utilidad un nuevo uso y esa es la manera creo la manera de visibilizar lo hegemónico por un lado y las percepciones singulares por el otro claro aprovecho antes de que se me olvide Mariano hay una comunidad de hackers acá en Bogotá que muy como muy agobiados con este algoritmo que les predecía todo y como muy molestos con eso empezaron a trabajar en un proyecto que se llamaba como entrenar a tu algoritmo utilizando esta idea de no sé en Argentina yo creo que se vio esa película de como entrenar a tu dragón de estas películas animadas si lo conoces si lo conoces tengo bastante gente conocida por eso ah bueno perfecto justo 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 se me vino a la cabeza porque parte también de de eso no parte no sé si sea malestar pero por lo menos inquietud si es genial si es genial me parece el proyecto ok super yo vi por acá a Ale y a Martín pero a Martín ya no lo volví a ver no sé si Ale quieras quieras saludarnos o quieras darnos acá hacer una breve intervención ¿andas por ahí? hola buenas ¿cómo están? ¿me escuchan? si hola Ale ¿cómo estás? ¿cómo andas Mariano? no bueno siempre estos encuentros resultan como muy gratificantes y muy enriquecedores de ver que que están haciendo en otros lados de de colegas y y y nada me me escuchó me 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 encantó escuchar sus sus proyectos y bueno supongo que seguiremos viendo las demás sesiones de de la cátedra gracias Ale es un gusto tenerte acá bueno entonces con esto terminamos la primera parte de la sesión como ustedes como ya le había comentado a Mariano a Lorena y pues también a todos los participantes estamos esta es una primera parte en la cual hay unas presentaciones y luego ya pasamos a una sesión de talleres ya de una manera más dedicada con los estudiantes entonces muchísimas gracias Mariano muchísimas gracias Lorena están cordialmente invitados a las otras sesiones si tienen el tiempo yo sé que es demandante pero acá los estaremos recibiendo con muchísimo gusto y también cuando tengan muchos más avances en la investigación y quieran volver a contarlos acá estaremos felices de escucharlos eso siempre también es un ejercicio bien interesante no ver como 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 esa investigación coge coge vida coge más vida porque ya la tiene pero coge más vida y da unos resultados bien interesantes ¿listo? bueno bueno chicos y para y para el resto entonces bueno los noté un poco tímidos en las preguntas espero que eso vaya cambiando a lo largo de las sesiones vamos es entendible pues es nuestra primera sesión con invitados voy a suspender la grabación y y